buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción y bueno pues seguimos con nuestra línea de mega constructs con la sub línea de pokemon y bueno pues el título de este paquete de este set es desafío de equipo de entrenadores como pueden darse cuenta tenemos uno de cada tipo principal tipo agua tipo hierba y tipo fuego y bueno dice que aparte se incluyen piezas sueltas y un estadio pues habrá que ver eso y ahorita vamos a ver qué tal está este set que contiene seis pokémones va a constar de 276 piezas para mayores de seis años y ahora no se pusieron tan tan exigentes como en los black series y bueno para los que son seguidores del canal se habrán dado cuenta que ya hemos subido reviews de lo que viene siendo squirtle bulbasaur y charmander y hoy le toca a sus a sus a su primera evolución bueno ahora war turtle ya lo hemos visto ahora vamos a tener a ibasaur y a lo que es charmeleon así que bueno aparte de saido que a quien no le gusta cagnea y el changuito este no sé bien cómo se llama acá dice litleo litleo charmeleon cagnea ibisaur saido y war turtle y bueno esto es lo que contiene lo cual va a ser muy útiles para todos pues todo este escenario para nuestros pokémones que tenemos pues parte de eso fue que conseguí este set este ya que va a ser muy útil para para hacer ahí fotos o vídeos de escenas de batallas bueno pues vamos a abrirlos y vamos a armar a nuestros pokémones bueno antes de abrirlos les enseño el empaque que vean está bien bien padre hasta te da pena romperlos vean lástima que vamos a tener que romperlos ni modo a e a y a a a a y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy bien amigos, pues ya tenemos aquí nuestro estadio Y pues, ¿qué les puedo decir? Se ve un poquito pequeño Como les mencioné, creí que toda la caja iba a formar lo que es parte del estadio Pero no, nada más es esta hoja pequeña Se ve bien, pero sí está muy, muy pequeño ¿Cuánto mide? Mide 25.6 centímetros Esta cosa atrás 20.5 y pues van a ser casi 5 centímetros de altura Pues la verdad sí está algo pequeño para hacer un estadio Pero bueno, ya con esta idea, de hecho podríamos mandar imprimir unos Así como nuestro fondo, más o menos ahí de este tamaño No se ve muy difícil, nada más encontrar una buena imagen Bueno, pues ahora sí a lo que vamos, que son los pokémones Tenemos a War Turtle Y a Psyduck Aquí está Psyduck Este como ven, tipo agua Así que les ponemos su ataque tipo agua El ataque burbuja o chorro de agua Creo que es chorro de agua el que tienen todos Y bueno, estos son igual que los disparadores que hemos visto Ah, es que está muy pesado Son todos los disparadores que usan los de Mega Constructs Que la verdad están muy padres Pero ahora con efectos de Pokémon Y bueno, pues el War Turtle Ya habíamos visto uno de ellos aquí Pero este está un poquito diferente Ya se ve que le han avanzado mucho Vean, está grande Psyduck, este es nuevo Este si nunca lo había visto Me agrada mucho como se ve Digo, aquí no le cae bien Creo que el único punto malo es las manos Que nos alcanza a agarrar la cabeza Que es algo característico lo que vimos en la caricatura Y creo que hubiera estado muy bien Vean la cola de atrás como le quedan Las patas Puede hacer un Banana Split este Tiene muy buena Muy buena base Y bueno, jugamos rápidamente con medidas Lo que es War Turtle Viene midiendo 6 centímetros Y lo que es Psyduck Viene midiendo 4.5 Y 5.5 hasta el copete Comparaciones Pues bueno, tenemos aquí A lo que viene siendo Squirrel Que es la pre-evolución Por así llamarlo Y obviamente Con nuestro War Turtle anterior Que si, la cabeza es casi la misma Vean, este aquí Es con la boca abierta Que ya lo hemos visto En estos Pokémones Que unos tienen el ojo cerrado Otros la boca abierta Ya mínimo pueden decir Que no es el mismo Pero la principal variación Es en el cuerpo Creí que me iba a tardar más con este Ya que este si estaba muy pesado Vean todo lo que tiene en la cola Y en el cuerpo Prácticamente nada más es el caparazón Y este no Este viene el caparazón Y viene la panza ya en una sola pieza También la de la cara Le digo, las orejas Ya las tiene de forma diferente Lo cual hace que se vea mejor el nuevo Y pues la cola Este está hecha Que dices Pues está bien Está media cuadrada Pero mínimo yo la hice Y la otra ya viene incluida Y muy bien Pues vamos con el segundo equipo El tipo planta Tenemos a Ibizaur Que se ve bien padre Como se ve que lo han mejorado Mucho estos de los de antes Y tenemos a Cadniac Que me gusta mucho Como se ve Este no tiene muy buena estabilidad Este por eso trae ahí Este Esta basecita De hecho Bueno Creo que en la caricatura También flota La verdad Ya ni me acuerdo Y también pues Ya ven como son de racistas Algo me dice Que este viene siendo mexicano Así que me agrada Me cae ese tipejo Se le ve la cara De mexicano En la frente Ah no es un cactus ¿Verdad? No es un nopal Bueno Pues ni modo Me cae ya bien Bueno Aquí tenemos a Ibizaur Que como les digo Le han mejorado mucho Tiene La movilidad Pues está un poquito reducida Nos vemos Como le dejaron acá Las lonjitas La panza La Se le mueve Acá la La flor De ahí arriba Y Las hojas Se le pueden acomodar Como que para Taparle Yo prefiero que se vean Hacia arriba Bueno ¿Cuánto mide Este Esta ranita Este sapito No sé que Que sea realmente Un dinosaurio Un lagartijo Alguien me puede decir De largo Va a medir 5 centímetros Y medio De altura 3 3.4 O 7 centímetros Hasta la flor Y catniac De brazo a brazo Va a medir 9 centímetros Y del pie a la corona Son 5 centímetros Como tienen Como ven Son buenos tamaños En cuanto a comparaciones Pues nada más Al igual que en la anterior Tengo la pre-evolución Que vendría siendo Bulbasaur Que si está muy muy cuadradito Pero tiene la plantita Si se le ve muy bien Y viene allá Con el efecto De los látigos Látigo cepa Este no sé Que ataque sea Creo que el de hojas Navajas Así como se ven Las hojas Y creo que es el básico Que hacen todos Los de tipo Planta Y muy bien Pues nuestro tercer Equipo en discordia Pues obviamente Que son los De tipo fuego Tenemos a Charmillon Que bueno Me agrada mucho Como se ve No había tenido Uno de ellos Así que Pues me emociona Y de este lado Tenemos al Changuito Este Que la verdad No se le ve nada De tipo fuego Es el litlio Pero bueno Este Vean Se ve bien Me agrada como Como se ve Porque tiene mucha movilidad Me recuerda a los ibis Pero este si le dejaron Movilidad en las rodillas O en los codos Entonces creo que Esa es una gran ventaja Está muy orejón Lo bueno es que Vienen cuatro patas Y es fácil Que se mantenga Curiosamente Ya se los había mencionado Estos no vienen con bases Como la mayoría De nuestras figuras De Mega Construx Y bueno Creo que De todo el set El que tiene Mejor articulación Es Charmillon Ya que tiene La articulación Del hombro Y del brazo Ya la La de las patitas Si están un poquito Torpes Esas son de forma Circular Igual que lo que fue War Turtle Y tiene su articulación En la cola Con la flama Vean Que tal es Ay Ahí está De repente Se le mueve Esa pieza Así que Tengan cuidado Bueno ¿Cuánto va a medir Charmillon? Mide 5.7 Y Litleo Mide Hasta la cabeza 4.7 Y hasta Hasta la oreja 5.6 ¿Cuánto les dije este? Este mide 5.7 5.8 Bueno Como ven Son de buen tamaño Comparaciones Pues igual Que la anterior Nada más Tengo la pre-evolución De Charmillon A Charmander Con la flamita Pequeña Vean Que tal se ve A diferencia De la otra También podemos ver Este es de las flamas Genéricas Que tiene Megaconstrux Y en el caso De Charmillon Ya usaron Acá una más padre Una más moderna De hecho se parece Mucho A lo que traje Arriba Ibiza Ahorita que lo estoy Viendo Vean Nada más le cambiaron El color Y muy bien amigos Pues hemos ido al final De nuestro video Espero que les haya agradado Y pues Que les puedo decir Ya saben que la línea De Megaconstrux Me está gustando mucho En todas sus variantes Y pues Para los fanáticos De los videojuegos Para los fanáticos De Pokémon Pues esta línea Está bastante Bastante padre Bueno He visto de otras líneas Que han traído Unas más caras Unas no tan caras Hay unas Que no se mueven Mucho los Pokémones Y hay otras Acá de las líneas De las De las cariñosas Que si tienen Todas las articulaciones Y los detalles Pero bueno Los de Megaconstrux Son unos buenos Bonitos Y baratos A lo mejor No tan baratos Pero si están bonitos Si tienen muy buenas Articulaciones Y obviamente Están muy muy recomendadas Para los fanáticos Pues puedes hacerte De muchos Muchos Pokémones Y si no eres tan fanático Pues la verdad Están muy padres Algo que ver Con este Con ese set Es que vimos Que pues está muy pequeño Que realmente Yo me lo imaginaba Más grande El tamaño de la caja Ahí sí fallaron Pero bueno Lo otro importante Es que Ya hicimos una comparación Por ejemplo War Turtle Y es que Están mejorando En nuestros Pokémones Ya hechos Ya existentes Entonces creo Que conviene Ir comprando De los nuevos Si es que todavía No tienes los anteriores La verdad Le han mejorado Y mucho Bueno amigos Pues hasta aquí Nuestro video Es hora de Despedirme Recuerden Que vamos a Estar ahí Haciendo en vivos Para que nos digan De qué temática Les gustaría De las temáticas Que hemos manejado Aquí en el canal Bueno amigos Ahora sí Vámonos